Bienvenidos a las impresionantes cascadas de Chicalá, ubicadas en el corazón de Payandé, a tan solo 50 minutos de Ibagueto Lima. Es una joya escondida, rodeada de exuberante vegetación y paisajes. Esta maravilla natural te invita a experimentar la belleza de la Madre Naturaleza en todo su esplendor. Sumérgete en una experiencia única, donde te encuentras con 7 cascadas, cada una con agua cristalina que brilla como diamante líquido. Te espera una sinfonía de sonidos y belleza que te invita a explorar las maravillas que se esconden en su interior. Descubre los tesoros escondidos de Chicalá a través de encantadores senderos naturales que serpentean entre una exuberante vegetación. Es un viaje de descubrimiento para todo entusiasta de la naturaleza. Las cascadas de Chicalá proporcionan un lienzo para la relajación, la meditación y la reflexión, elevando tus sentidos, invitándote a estar presente en el momento y apreciar las alegrías simples de la vida. Déjate cautivar por los mejores sabores de nuestra región. En nuestro restaurante disfrutarás de la más exquisita gastronomía y otros servicios como parqueadero privado para que disfrutes al máximo tu estadía. Ven y contempla la majestuosidad de las cascadas de Chicalá. ¡Te esperamos!